Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y este vamos a hablar sobre dos cosas muy importantes La primera, Grand Theft Auto V, si ya sabemos que esta semana va a ser de puro Grand Theft Auto V Pero lo importante es sobre PC, que pasa con la gente de PC Y lo segundo es Playstation 4 y la captura de video O sea, pocas palabras, grabar gameplays y subirlo a tu plataforma favorita, ¿no? Youtube, Facebook, o sea, siguen, Facebook también te suben videos, por si acaso Por ahí Huevo me dijo, no, en Facebook se suben fotos nomás Y yo, no, suben videos, no, fotos, ya vete la concha a tu madre Y bueno, y eso fue lo que pasó con la pelea del niño rota contra Duxativa entre los videos de Facebook y Youtube Pero, bueno, lo importante, Grand Theft Auto V para PC Todos sabemos que por el momento no va a salir Grand Theft Auto V para PC La razón, no la sabemos aún, lo más probable es que sea por la piratería Pero hace un tiempo atrás se llenó una petición En la cual se exigía de que la gente de Rockstar saque, por favor, Grand Theft Auto V, ¿no? Para PC Obviamente la gente de PC hace más cosas, hace mods y demás, ¿no? Pero, ahora, parece que la petición ya llegó casi al medio millón de firmas Sí, señores, la petición para que Grand Theft Auto V salga en PC aún sigue creciendo Y la gente de Rockstar lo sigue ignorando ¿Acaso creen de que salga Grand Theft Auto V para PC? La verdad, no tengo la mínima idea Yo digo que tal vez lo saquen, como dijo un suscriptor también Que lo saquen después de que salga la consola Play y la Xbox, ¿no? Después que salgan esas consolas Obviamente lo más probable es que lo saquen para PC Pero, de ahí, puta, yo no sé nada, weón Pero la gente de Rockstar, lo repito, está como ignorando, ¿no? La petición, o al menos digan Bueno, vamos a pensarlo Dijeron, creo, hace tiempo Bueno, vamos a tomarlo en cuenta, pero no firmaron nada Pero, ya lo saben, señores La petición para Grand Theft Auto V en PC Ya lleva casi medio millón de firmas Medio millón de pajeros quieren jugar Grand Theft Auto en PC Pero no lo pirateen, pues, puta madre O sea, por eso yo también me pongo a pensar No sé, invierto plata en mi juego contra aquel otro Lo saco para PC y lo piratean No, pues, ¿cuál es de la puta gracia? No hacen nada Si es así, no, no, gracias Pero, igual yo apoyo a la gente de PC Uno, los que sí pagan sus 50 o 60 dólares Para jugarlo, ¿no? Yo sí apoyo eso, está muy bien Pero, ahora vamos con la siguiente noticia La semana pasada hubo un gran temor Por un estúpido rumor de un artículo muy pequeño La verdad, mucha gente se traumó también Dicen, ¡ay, no puede ser! ¡No puedo grabar gameplays de la PlayStation 4! Ya la gente de Xbox One confirmó que sí van a poder grabar gameplays Inclusive creo que hasta el momento las capturadoras que sí van a aguantar eso son La del perro y la del averperra, ¿no? No puedo decir nombres porque no me pagan Pero muy bien Esas capturadoras, ¿no? La averperra y el perro Muy bien, TGS, PlayStation 4, sí The Games de Tokyo Game Show Se afirmó en el día de hoy Tempranito, obviamente, mientras yo estaba durmiendo Estos hijos de puta Dijeron que la PlayStation 4 sí va a poder Soportar, o sea, ¿cómo le digo? Va a poder, vamos a poder grabar gameplays Vía HDMI HDMI Sí, señores, Sony ya hizo el anuncio el día de hoy Así que para todos aquellos que estaban preocupados Bueno, confirmado de que sí, señores La PlayStation sí va a poder capturar gameplays vía HDMI Esto fue confirmado, lo repito, el día de hoy En The Tokyo Game Show Inclusive también el señor Brad Douglas puso en su Twitter De que sí, que se va a poder No se preocupen Así como se puede en la PlayStation 3 También se va a poder en PlayStation 4 Y todas esas cosas lindas, ¿no? Así que ya no te preocupes, mi querido amigo Si tú pensabas, piensas, no sé Pensar esto en YouTube ¡Perfecto! Ahora vas a poder grabar tus gameplays de PlayStation 4 Subirlos y demás Así que no te preocupes Porque está confirmado por la gente de Sony Y lo firmaron el día de hoy también Así que gente, yo me despido Fiduxa, no se olviden Grande de fotos y compro PC La petición aún sigue, pero no le dan bolas Y The Tokyo Game Show afirmó Que la PlayStation 4 sí va a grabar gameplays No lo repito, hasta ahora confirmado La ver perra Y la capturadora, el perro No puedo decir nombres porque no me pagan No, mentira Es el puto gato de mierda Y él a ver media, ¿no? Así que me despido Fiduxa Y nos veremos Hasta la próxima Saludos Ahora sí me largo porque Bueno Me largo pues, ¿no? Chao, huevón